La vida de María Teresa Campos, tanto personal como profesional, siempre fue pública, ya que la comunicadora desde sus inicios en los medios de comunicación dejó al descubierto cada pormenor de sus vivencias diarias. Sin embargo, ahora, otra sería la realidad, puesto que la periodista no encuentra la manera de poder volver al ruedo luego de su forzosa jubilación. En los últimos tiempos, en los diversos platos de televisión mucho se habló sobre el presente de las hijas de la periodista a consecuencias de las sonadas polémicas que giran alrededor de sus vidas como, por ejemplo, la disputa entre Carmen Borrego y su nuera Paola Olmedo, quien está en la dulce espera junto a José María Almoguera. Sin embargo, pese a los escándalos familiares, la noticia sobre la llegada del nuevo integrante llena de ilusiones a María Teresa Campos tal y como ella mismo lo confesó tiempo atrás, cuando se iba a casar me llamó y me dijo, Abuela que me casó, y yo dije, eh, qué alegría más grande que quería yo que me hicieran bisabuela, y me dijo, abuela yo solo he dicho que me voy a casar, y al final me ha hecho bisabuela también. Pero, no todo es color de rosa en la vida de María Teresa Campos, ya que ha llegado a su círculo íntimo, desveló a la revista pronto como es su presente desde que ya no forma parte de la televisión, pues sin duda es una situación que enciende las alarmas en todos los seres queridos de la presentadora más respetada y admirada de España. Arrastra una tristeza que no es capaz de superar, se siente sola y olvidada, señalaron al medio mencionado. Si bien la madre de Terelu Campos disfruta de un gran estado de salud y de estar cuidada constantemente por sus familiares y, en especial por su mano derecha a Gustavo, el presente de María Teresa Campos se vería opacado por la falta de trabajo pese a que ya está jubilada. De hecho, la periodista en su última entrevista con Annie Gartibur le confesó su mayor deseo, dejando al descubierto cuál es el motivo de su tristeza. «Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay sitio en ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar porque, aunque sea un poquito, llena mi vida. Y no estoy en casa sentada, a mí eso me está haciendo mucho daño», concluyó la abuela de Alejandra Rubio al desvelar su pesar lejos de la pantalla chica haciendo lo que más ama en el mundo. La Campos Móvil fue el último programa de María Teresa Campos en la pantalla chica, significando su despedida de la televisión, provocando en la periodista una gran tristeza. Sin embargo, pese a su retirada de los medios de comunicación, la comunicadora se encuentra feliz de poder estar cuidada y consentida por sus hijas y nietos, quienes disfrutan de todo el tiempo perdido juntos.